Si te gustan mis vídeos te invito a suscribirte a mi canal y activar las notificaciones dándole al botón de la campanita, así no te perderás ninguno de mis vídeos. Empezamos. Propiedades del hígado de res Hola a todos, ¿qué tal están? Yo soy Laura Medina y les doy la bienvenida una vez más a este, su canal. En esta oportunidad hablaremos sobre las propiedades de uno de los alimentos más beneficiosos que pueda haber, y es el hígado de res. Nutrientes que posee Es uno de los alimentos con más proteínas, hierros, grasas, ácidos grasos, vitaminas A, B, C, D, zinc, magnesio, calcio y otra gran variedad de nutrientes que existen. Es un grave error desaprovechar un buen hígado de res cuando se tiene la oportunidad. Sobre su cocción y preparación Algo que debes tener muy en cuenta es que la preparación no sea dañina para tu cuerpo. El hígado siempre debe quedar muy bien cocido y se debe lavar muy bien antes de prepararlo, para así evitar problemas en la salud. ¿Con qué acompañarlo? Por supuesto, comer el hígado sin acompañamiento no siempre es muy agradable. Es bueno, sobre todo, acompañarlo con especias y otros alimentos que realcen sus propiedades saludables, como la cebolla, los ajíes o el arroz integral. Propiedades del hígado de res Entonces, para saber cuáles son y cómo actúan estas propiedades en tu cuerpo, quédate, pues prepararé una lista con las mejores y más beneficiosas para ti. Espero que después de todo esto, le des el puesto que se merece al hígado en tu dieta. Excelente para los músculos Si quieres buscar una mejor salud muscular o aumentar la masa, puedes contar con el hígado, ya que su gran contenido de proteínas le hacen ser una de las mejores opciones para la dieta de atletas y deportistas. Evita la anemia Tiene un gran contenido de hierro que ayuda a estimular una mejor producción de la hemoglobina y aumenta considerablemente las plaquetas y glóbulos rojos por todo el torrente sanguíneo, haciendo que todos esos síntomas de la anemia se vuelvan cosa del pasado. Mejora la circulación sanguínea Además de lo que te nombré antes, gracias al mismo hierro y a la fibra que posee, el hígado de res puede ayudar a que la circulación sanguínea no se estropee de ninguna manera, evitando coágulos y hasta eliminando el colesterol. Bueno para el sistema inmune También es una fuente de protección, y es que por todo su contenido de vitaminas, resulta ser uno de los alimentos que mejor estímulo le dan al sistema inmune del cuerpo, eliminando bacterias y evitando enfermedades virales. Ayuda a recuperarse de problemas en la vista Posee mucha vitamina A, por lo que resulta ser eficaz para algunos problemas leves de la vista, ayudando a relajarla si es que te encuentras bajo mucha tensión. Mejora la fertilidad en las mujeres Para nosotras las mujeres, comer hígado de res puede resultar en ese logro que algunas tanto están buscando. Si tú estás buscando concebir un bebé con tu pareja, y hasta ahora no lo has podido lograr, deberías incluir un poco de hígado de res a las dietas, sobre todo en los días que estés ovulando. Desintoxique el cuerpo También te ayudará a reducir los niveles de toxicidad en el cuerpo, esto porque tendrás una estimulación sana hacia el trabajo que hace tu propio hígado, eliminando eficazmente todas esas partículas dañinas que pueden venir en las comidas. Estimula la memoria Gracias a los aminoácidos que contiene, el hígado de res es conocido como un alimento para el cerebro, y es que puedes utilizarlo si quieres tener una memoria más sana. Mejora la digestión Como es fácil de digerir y ayuda a liberar enzimas dentro del estómago, el hígado de res es considerado útil contra la indigestión y para la asimilación de los nutrientes. Algunas contraindicaciones Pero eso sí, los niveles de hierro, vitamina A y grasas que posee pueden ser muy elevados, por lo que tampoco es una buena idea que solo te la pases comiendo hígado todos los días. Parte de una dieta balanceada Esta es la solución si quieres aprovechar sus propiedades, comienza a comerlo seguido pero sin olvidar otros alimentos. Recomendaciones Te puedo aconsejar que lo comas en los almuerzos y siempre lo hagas guisado para que se conserven mejor sus nutrientes. Si te gustó mi video suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones. Comparte mi video con todos tus amigos, no olvides darle me gusta y escribirnos en la caja de comentarios. A continuación te dejo dos de mis videos más interesantes. Hasta la próxima.